¡Hola! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, aunque no podemos perder el amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo, si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo, si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir con cerca del cielo. Si nos dejan Si nos dejan No nos vamos a regalar nada Que hay un universo Esta es la que vimos Y luego ya te regalas tu Digo ya te quedas así Esa es una buena manera No, espero en tiernas Si, si, no es una manera Así como que... Vientos, vientos, vientos Y claro ¡No me llevo!